Por supuesto presente Darío Fumagalli para abrir este Lure Pop Moda Edición 7. ¿Cómo estás Darío? Bien, muy bien Karina, la verdad feliz, obviamente. Bueno, para mí es un sueño estar acá con los chicos, es que es lo que los amo y para mí vestirlos con mis outfits, la verdad que es muy placentero. Y es lo que estoy haciendo y disfrutando la verdad en este momento de mi vida con tanto amor, tantas ganas y estar acá en el Lure Pop con Lourdes González, con Lourdes es algo maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!